De cuadrado, así, es más factible por coeficiencia indeterminada, pero cuando veamos exponencial, mejor es combinado con un entero, quizás valesión de parámetros para mí. No sé si alguno de ustedes ha hecho por coeficiencia indeterminada. Yo lo resolví por coeficiencia. Muy bien, vamos a ver. Me vas a decir si te salió más fácil o más fácil, porque se puede resolver por coeficiencia indeterminada. Voy a construir a mi matriz phi. Obviamente tenemos que llegar a la misma solución que su compañero. Se lo ha hecho bien. Phi de T va a ser igual a una matriz de 2 por 2. Matriz de 2 por 2. Y copiamos las columnas. Voy a multiplicar primero. Entonces esto va a ser esta columna. No te olvides de multiplicar por esto. Esta otra columna. Bueno, debí copiar el otro número así. Multiplicado por esto. Listo. Ya está. Ahora voy a encontrar su inversa. Ya sabemos, cambiamos estos dos y estos dos de signo y por la determinante. Ahí está su inversa. Entonces esto va a ser phi de T a la menos 1. Ya está. ¿No? Tenemos phi de T y phi de T a la menos 1. Listo. Siguiente. Ya con esto puedo construir mi solución complementaria. Voy a ir directo a mi solución particular. Porque la complementaria es acomodarla más. ¿No? La solución particular va a ser dado por phi por la integral de la inversa multiplicado por la solución. Esto integrado respecto de DT. No la solución, sino el F de T. ¿No? La función de phi de T. Voy a primero evaluar esto. Ahí está. Multiplico fila por columna. ¿No? Multiplicado fila por columna nos va a reproducir esto. Ahora vamos a integrar cada uno. Fíjate que esto es E a la menos T. Esto de aquí va a ser E a la menos 4T. ¿No? Porque esto sube. Vamos a hacerlo más grande. Porque si no estoy viendo el signo. A ver. Estoy ceguita. Positivo. Entonces sube con negativo 4. Este también va a subir con negativo. Siendo esto 5. Esto va a ser 2. Y esto de aquí puede subir con E a la menos 2 o dejarlo así. Lo voy a dejar así nomás así. Siguiente vamos a integrar. Directo, 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 directo. No hay que aplicar métodos de integración. Ahí está. Entonces nuestra solución particular va a quedar como... Esto multiplicado por la matriz de integración. ¿No? Listo. Vamos a intentar reducir. ¿Ya? Esto es menos 3T. Entonces esto de aquí es menos 3T. A ver mejor aquí. Menos... Menos 3T. ¿No? Al multiplicar esto por esto vamos a tener menos 4T. Y esto de aquí va a estar aquí nomás. ¿No? Acá qué más podemos. 2 y 2 se puede simplificar quedándonos. Fíjense. 2 y 2. Chao. Nos va a quedar menos 5T. Listo. Ahora multiplicamos estos dos. Y ya tenemos nuestra solución particular. Obviamente vamos a hacerla porque... Si el tifio no simplifica los exponenciales, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya. A ver. Este va a ingresar a multiplicar. Entonces esto va a ser 1. Este va a ingresar a multiplicar. Entonces va a ser 3. Este va a ingresar a multiplicar. Entonces esto va a ser 1. ¿No? 0. Chao. Y este... 3T también, ¿no? Entonces esto va a multiplicar. A ver, otra vez no sé qué he hecho. He borrado. Aquí ha pasado otra vez. Con cambio de receta. Ahí está. Me olvidé borrar ese exponencial crema. Otra vez vamos a colocar más presentable. Esto de aquí voy a borrar nomás ya. Con esto se va a hacer 0. Eso es 1. Como era a la 2T. Entonces esto va a ser. ¿Saben qué? Mejor lo voy a pegar para no equivocarme ahí arriba. ¿No? A ver, es borro y me olvidé que estaba ahí y ya está. Lo arruine todo el resultado. Listo. Ya. Entonces este multiplica al hacer 1. Esto multiplica, va a ser 5 menos 2, 3. Este ya puede salir fuera del signo de agrupación. Acá. Este va a ingresar y lo va a hacer también 1. ¿No? Por ese 2 va a ser 4. Este de aquí va a ingresar a esto, le va a hacer 3. Y por este 2, este va a quedar con 2. Como hay un menos por delante, entonces el primero va a ser negativo y el segundo va a ser positivo. ¿Podemos sumar términos semejantes? Sí. Aquí vamos a tener 4 menos 1, 3. Y aquí al sumar estos dos, 2 quintos menos 1 medio menos 2 quintos. Vamos a pedir que no lo simplifiquemos de aquí. 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. 3, sale, 1, 3, sale, como hay un menos, entonces este va a ser más, 1, menos 1, 1, un cuarto menos, vamos a pedir, que no nos simplifique, mínimo va a ser 20, 5, menos 4, 20 agos, ah no, menos 3, 20 agos, listo, ya tenemos la solución particular, entonces la solución del sistema va a ser complementaria más particular, entonces x va a ser igual a la fi, fi, donde estás, fi, esta es la complementaria escrita matricialmente, por c, c sub 1, c sub 2, más la solución particular, listo, así que eso lo puedes separar como exponencial, ahora vamos a separar, porque se ve bien bonito para separar, menos vamos a poner aquí, 3, siguen, 8, 3, y 1, y el exponencial que se salga, listo, ya está, ya tenemos nuestra solución del sistema, como les fue, mi hija disculpe, esa columna lo podemos multiplicar por 10 para simplificar más, para que se entiendan mejor, también podemos multiplicar por 10, arriba abajo, pero dividiríamos también entre 10, entonces aquí tendrías un décimo, y este quedase 1 y 3 décimos, pero lo mismo, ah no, 13 medios, 3 medios, así cuando esto ingrese va a ser un décimo, y 3 veintiagos, o tenerlo más, es posible que me salga, a mí me salió uno, en vez de 1 y menos 3 medios, un sexto y un cuarto, un sexto y un cuarto, sí, e a la menos 3t, y 3, 1 igual, no, debería haber salido lo mismo, no sé qué ha pasado, vectores propios iguales, método el mismo, variación de parámetros has hecho, el otro método, por coeficientes indeterminados, sí, a ver, por coeficientes indeterminados, tu solución o tu plantearías, dónde está, es este, no, en particular habrás planteado, algo, ad, más cd, el, cuánto es, el, cuánto es, el, cuánto es, el, cuánto es, bajo, y ahora menos 3t, derivando, menos 3t, derivando, menos 3t, no, chao, ya sería igual a, donde está el sistema, ahí está, y x, x es la solución particular, entonces, aquí queda eso, y menos, esto, y a la base, y a la base, y a la base, y a la base, te queda eso, entonces vas a tener, 1, 2, 3, 4t, ya, entonces va a ser, c, con c, ¿no es cierto?, entonces, aquí va a ser igual a 1, ¿no?, ¿dónde está? aquí está, menos 1, perdón, despejando, luego aquí vas a tener, estos dos vas a factorizar, y ya, c, 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 de aquí podemos obtener, d, d, va a ser, menos 1 cuarto, ¿no?, entonces, a, es igual a 3b, menos 3, ¿no?, Entonces, tu solución particular, ¿dónde estás? Es lo malo, pues, cuando está muy grande, se pierde el sapo de las cosas ya. Entonces, vamos a tener A, nuestro es B, C, menos 1, C, C es cero, está bien, ¿no? Muy bien. Por esto, por esto, nunca hemos tenido 3 menos C, menos 3 derivante. Menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, ponen C, A, B, C, D, E, B, A, 3, T. Aquí era, está con signo de agrupación. Detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? Vamos a restar uno así. Entonces, 2B, fíjate que cambia, ¿no? Es porque no he puesto signo de agrupación, es importante. Primero es esto. Porque está multiplicando, después recién multiplicado, es esto. Entonces, aquí le falta, vamos a poner 2B, más, aquí está. Aquí es el mayor, va a ser 13, más 2B, ¿no? 13, más 2B, por E a la 3D, más. Esto, entonces, aquí cambia la cosa. Voy a copiar nomás ese. Primero. Segundo. Acá vamos a cambiar. A verificaremos que esté bien. 3A y B, está bien. Esta de aquí. Y el otro es 4D, más 1, ¿no? Igual también a 0. 4D, más 1. Impierta, está el color. No, igual a 0. Ahí está. Un sexto, un cuarto, ¿eso te salió? Sí, ¿en qué? Sí, pero un signo me falló. Menos un cuarto, un cuarto me ha salido. Sí, me falló un signo en un 3. Ya, entonces, ¿cómo era la cosa? 3 menos 1, un sexto. Y menos un cuarto. 3 menos 1, un sexto. Y menos un cuarto. Pues que aquí podríamos, o sea, cuando planteamos una solución general, ¿no? Puede que estos constantes que multiplican a la solución. No, a la solución, esto es de aquí, lanzadas constantes. Bueno, no se me van a sentir perdido. Que, como son constantes, puede ser de aquí, ¿no? Puede hacer variar a nuestra solución, a la particular. ¿No? Creo que no hemos planteado nuestra solución. Entonces, a la solución general del sistema. No hay solución. Aquí está. Entonces, al hacer multiplicaciones de fila, columna, fila, columna, puede que se sumen con estos de acá. O sea, que hay que desarrollar esto de aquí y luego compararse 100 con la solución que les resultó a su compañero. De algún modo se van a llegar a la igualdad. ¿Sí? Hay que desarrollar. Nosotros vamos a desarrollar y vamos a comprobar de algún modo esa igualdad. Pero sale, tiene que salir la misma respuesta. Algebrita hay que hacer todavía. No, en la matriz fi, multiplicar, luego ver las constantes, agrupar términos semejantes y se hacían comparar con la solución por el otro método que nos, que han hecho. ¿Ya? Ahí están los dos métodos entonces. Por un lado y por el otro. ¿Sí? Sí, sí, Inge. Una consulta, así revisando tú y todo, veo mi ejercicio y he fallado en algunos signos, ¿no? Es que son bien chiquitos y que afectan, pero va a valer mi ejercicio. Si no, Inge, podría dar... O sea, si es hecho por variación de parámetros y yo lo he resuelto por coeficientes indeterminados, obviamente estoy en la obligación de revisar tu procedimiento a detalle, ¿no? Si no hay ningún error, está bien, pues. Capaz, con el álgebra llegas al mismo resultado que yo presento como solución del examen. Entonces, no hay ningún problema. Pero si no, bueno, corresponde nomás, ¿no? La corrección. O sea, no importa si ustedes hacen por variación de parámetros o coeficientes indeterminados siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? Yo me voy a tomar la molestia de revisar por los dos lados. ¿Sí? Bien. Quedamos acá entonces, nos vemos el día del examen. Cuídense o estudien. Faltan pocos días. Voy a revisar ya las prácticas. Mañana pasada es nuestro examen. Puntuales, por favor.